Gracias, buenas tardes Valeria Rojas, Luis Bellino Espino, y es que están en juego 75.937.529.62 centavos por una situación que se experimentó en el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOB. En horas tempranas fue capturado el abogado Oscar Antonio Castro Nazar y precisamente está por iniciar esta audiencia y, como les dije, está por el delito de fraude a título de cómplice. Fue detenido en horas tempranas aquí en la capital de la República, luego fue trasladado a una dirección policial de la Fuerza Nacional Ante Manas y Pandillas contra el Crimen Organizado. Fueron las personas que lo detuvieron y, posteriormente, fue trasladado aquí a los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción, donde está por iniciar esta audiencia de declaración de imputado ante un juez de esta judicatura. Estamos pendientes porque están a la espera también de la defensa de esta persona que está imputada por el delito de fraude bajo el título de cómplice. Es lo que podemos informar, compañeros. Retorno con ustedes. Buenas tardes.